Iniciar, vamos con Charly. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a esta su casa de Mujeres en TBC. Estoy acompañada por Alma, Paulina y Olga. Hola. Y pues vamos a hablar de cosas que yo creo que le pueden interesar a todo mundo. Claro. Hace unas semanas hablábamos del tema de la discriminación. Y una de las feas caras que tiene este vicio es el de la discriminación por tu preferencia sexual. Para muchas familias esto se convierte en un enorme problema. Porque hay miles de explicaciones que nada tienen que ver con la realidad. Piensan que es una enfermedad, entonces que hay que llevar con el médico, con el psicólogo. Y en el peor de los casos, y desgraciadamente con mucha abundancia, los golpes. Cuando no tenemos claro qué pasa con la preferencia sexual de los hijos, nosotros caemos en un conflicto eterno. Y finalmente, aquello del remordimiento. Yo he escuchado casos de padres que los hijos se mueren y dicen, daría un brazo por abrazarlo y aceptarlo como era. Pero en vida nunca dieron ni siquiera un pasito para aceptar. Alma, dinos, ¿qué pasa en una familia? ¿Qué debemos hacer? Sobre todo en esta época navideña, que si hay buenos deseos, pues el deseo es la comprensión. Fíjate que yo siento que sí es un tema súper delicado y muy complicado, más porque pertenecemos a una sociedad sumamente tradicional. Entonces, por lo mismo, es muy difícil aceptar dentro de nuestro vínculo familiar, de pronto preferencias sexuales ajenas a lo que comúnmente conocemos como hombre-mujer en una pareja. Tengo unos datos muy interesantes que quiero compartirlos con todos ustedes. Cerca del 10% de la población total en nuestro país tiene preferencias sexuales ajenas a las de hombre-mujer, por así decirlo, homosexualidad. Mujer con mujer, hombre con hombre. Ahora, nosotros ocupamos el primer lugar, bueno, fuimos el primer país a nivel Latinoamérica que concedió el derecho de adopción y de además poder formar pareja legal como tal a las personas con preferencias sexuales, bueno, con homosexualidad, por así decirlo. Ahora, estaba leyendo datos de que hace aproximadamente, bueno, algunos años, y creo que al día de hoy todavía, se maneja tanto como enfermedad que se ha llegado el caso a llevar hasta con curanderos para tratar de sacar o de tratar de, no sé, de... El mal espíritu. El mal espíritu, de verdad. Se cree y las creencias existen actualmente en muchas comunidades de que son malos espíritus que se apoderan de los cuerpos y que son estos los que se manifiestan a través de esas preferencias, ¿no? Es, creo yo que sí vivimos en una cultura muy complicada para poder aceptar, sin embargo, no estamos tan mal a diferencia de otros países donde los índices de mortalidad de estas personas son de altos niveles a diferencia de nuestro país, ¿no? Pero mira, no solamente la mortalidad por causas naturales, es la violencia en contra de estas personas. Efectivamente. Bueno, déjame decirle los datos de que ocupamos... Ah, muere aquí en México una persona por cada dos días por ataques de homofóbicos, ¿no? Que son las personas quienes no tienen una aceptación por estas personas. Entonces, sí son números altos, sin embargo, no son tan descabellantes como los hay en otro país, que son por horas, ¿no? Mira, hay un dato muy curioso. Mientras más alto el nivel socioeconómico, más reacios aceptar. Sí, curiosamente, en los niveles socioeconómicos más bajos hay una mayor flexibilidad y una mayor capacidad para aceptar esto. Seguramente se debe a que son fuerzas económicas. Olga, ¿es una enfermedad? ¿Es una perversión? ¿Es un mal espíritu que se te mete? ¿Qué piensas tú? No, claro que no, pues así es la vida. A animales también hay, bueno, homosexualismo, pero... Mire, es muy sencillo, no hay que darle tantas vueltas. Yo siempre he comentado que hay que hacer empatía. Nada más póngase usted en el zapato de la otra persona. ¿Qué pasaría si los que fueran rechazados fuéramos los otros? O sea, ¿qué nos gustaría? ¿No nos gustaría? Entonces, lo que hay que hacer es hacer empatía, tener aceptación, pero lo más importante, ya si no hizo la empatía y no lo acepta, respete. Porque la preferencia de cada quien es respetable y es de cada quien. De la cintura para abajo, que cada quien le haga como pueda y uno solo los respeta, los ama, pero la verdad son personas tan valiosas como cualquier otra. Mira, hay una cosa muy curiosa. A una persona heterosexual, perdón, no se le cuestiona. Se ve su capacidad de trabajo, sus conocimientos. En cambio, a un homosexual, su preferencia es lo que se pone en primer lugar, cuando puede ser más inteligente, más preparado, más capaz. Además, hay ciertos criterios muy equivocados. Se piensa que ser homosexual tiene que ser una mujer muy hombruna, de bigote y barba, y un hombre extremadamente afeminado. Cuando nos conocemos de escuelas y sombrero charro, ¿no? Y mujeres ultra femeninas, bellísimas, algunas muy públicamente conocidas, que sin embargo no tiene nada que ver. A ver, Paulina, yo quiero retomar esto de las buenas intenciones. Navidad es una buena intención y ser comprensivo es una... Digo, yo creo que es lo mejor. ¿Tú qué harías? ¿Qué recomiendas al respecto? Mira, yo lo que he notado mucho es que aquí en nuestro país, por lo que nos estamos guiando, y sobre todo mucho en Latinoamérica, es una gran frustración por parte de los padres, pero que va más allá solo de la preferencia sexual. Queremos extender nuestros sueños, nuestros anhelos y objetivos en nuestros hijos. Se nos olvida que en el momento en que nacen son seres totalmente independientes. El origen, el por qué, porque además siempre se preguntan, se culpan y se cuestionan del por qué el hijo tiene una preferencia sexual hacia una persona de su mismo sexo, conlleva a una serie de discusiones que podríamos tardar años en tratar de solucionar. El caso es que si tu hijo ya mostró una preferencia sexual hacia personas de su mismo sexo, es un ser individual, único, irrepetible, que tiene el derecho de llevar su vida, y tiene el derecho de elegir sobre su vida con todo el respeto, y lo que tenemos que enseñar es a respetar, porque si el primer rechazo lo encuentran en el seno familiar como una, repito, una frustración porque queríamos ver en nuestro hijo la extensión de nuestros sueños, ¿qué vamos a lograr de ese hijo? Al revés, hay que apoyarlo, que sea una persona segura, respetuosa, porque, perdón, allá en casa, ¿cuántas veces hemos visto a heterosexuales totalmente irrespetuosos de la condición humana? Y yo digo, ¿por qué hay violencia y agresión extrema por una preferencia sexual? Y, en cambio, si a ti te gusta el azul y el rojo, está aceptado. Si tú quieres vivir en un tercer piso, o en planta baja, o en provincia, o en la ciudad, eso no se cuestiona. Además, hay otro rubro que también debemos incluir, la bisexualidad. Porque también tiene enormes problemas de aceptación, la burla, etc. Imaginémonos a una persona heterosexual que sea ignorante, que sea burda, etc. La burla le hiere. ¿Por qué entonces no considerar que una persona que tiene una condición o una preferencia diferente no le va a herir? Alma. ¿Sabes? Híjole, es tan pero tan delicado. Y yo creo que Pauta, como un punto bien importante, en que muchas veces, a lo mejor como sociedad, ya lo hemos aceptado, ya lo hemos visto como muy normal, ¿no? Lo vemos en la calle y ya no es lo mismo que se sentía o que se veía antes. El problema es en el núcleo familiar, para que te acepten como tal. O sea, el problema ya no es el que en la calle me acepten con mi pareja, es en mi casa. Entonces, creo yo que por ahí debemos de empezar y, bueno, finalmente la familia se defiende y se respeta con uña y con el amor. Por eso aquí en la Casa de Mujeres en CBC aceptamos todo, como aceptamos a Víctor con sus terribles predicciones. ¡Ay, Dios mío!